Mijo, todo el día pegado a su computadora, mire a ver si se pone a hacer algo, ¿no? No, chavo, usted ni con la arquería sola hace los goles. Papi, yo estoy soñando. Venga, ya que usted no es bueno para el fútbol, yo sé que sí para el estudio. Ok. Dígame una planta que lleve todas las vocales. ¿Lleve todas las vocales? ¡Murciélago! No, Joyner, el murciélago no es una planta, es un animal, es una planta. Rápidamente, rápido. No, papi, eso no existe. ¿No hay una planta que tenga todas las vocales? Claro que sí. No sé, mis amigos, si ustedes saben la respuesta, déjenmela aquí abajo. Pídeme la canción que tú quieras, porque aquí en Radio Pecucas te complacemos. ¿Aló? Señor, por favor, me coloca la canción de Johnny. ¿De Johnny? Sí, de Johnny. ¿Será esta? ¿Dónde está el bebecito consentido de la casa, el niño lindo? Mami, yo ya no soy un bebé, soy una adolescente, ya voy a cumplir 13 años. Y entonces deje de tratarme así. ¿Ah, sí? ¿Esto no es ningún bebecito? Bueno, allá hay oficios por hacer, así que se pone a barrer, a lavar los platos y por último se pone a hacer las tareas. Así que se para ya de una vez a hacer eso. ¡No, Cucu, Cucu! Yo soy el bebé mamá, el bebecito de mamá. Hola, mami, bendición. Hola, mi amor, Dios los bendiga, ¿cómo le fue en el colegio hoy? Uy, mami, imagínese que cinco mujeres me invitaron a salir hoy. ¡Muy quieto! ¿Cómo le dice el Tom Cruise? Dios me bendiga. Uy, mami, por equivocación me metí al baño de las mujeres y eso me sacaron corriendo. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Si les gustó el video, no se les olviden comentar, compartir y reaccionar la buena.